Abriendo fuego, luego del descanso vuelve de nuevo a dominar el juego Esto es carrucha y me le pelele, yo no me entrego Hay que tirarme a los cojones como Camilo Cienfuego Con negocio, vigileales, socio, sale, dale Mis principios no tienen finales Yo no muevo cadera, ni hablo de fiesta en mi tema Yo con fuego al que espera que alguien hable de sus problemas Necesidad de violencia y mentiras del Estado Su mecanismo absurdo, corrupto y manipulado Y policías que en vez de odio me dan pena Pues son tan como mierda que no ven que son víctimas del sistema Yo tengo un lema, viva Cuba libre Un pueblo que no traiciono y un lápiz de alto calibre Un compromiso progresista que qué hace que me caben todas esas putas Que se venden y se hacen llamar al tita Yo soy un cronista del barrio, un liricista, realista en pista Guerrero de la tinta que a diario luchan Porque supuestamente inteligentes y ahora Y son tan imbéciles que solo oyen malas palabras Bueno, pinta pa' ustedes, pa' un ministerio de cultura Pa' un viejo de los cupúsculos que interno la censura Pinta, porque con mi micro voces que hasta suba Pinta pa' todos los chudas, pa' que maricones en la encuda No se escuda, no se callan que los perros ladren Los difomen y los llamen gusones indeseables Te voy a hablar más claro a ver si me entiendes, compadre Contra revolucionarios es el coño de tu madre No dejan un cable, esa canción joderme, vigilan mi casa Que amenazan con desaparecerme, yo no tengo enemigo en mi vida Así que cualquier cosa que me pase el pueblo sabe que viene de arriba Arriba, quítense la máscara y muestren que son Que tienen para mí presión, prisión, perdón No tengo miedo, pues la verdad me rijo a estas alturas A los únicos que tengo es a decepcionar a mi vida Al marchen de otra vez, yo que un día después Yo vivo en guerra, no me rendiré Nunca me arrastraré, a mí me corre sangre Pa' mi sal que derrame de pie En la mano fue comprarme Siempre con los míos estaré En mano, fuerza y fe Es un paisaje de amor y no lo dejes caer